Vale A ver... Me daja el ataque básico y la resistencia No Lo que si que voy a cambiar Son los guantes, los guantes si los voy a cambiar A ver... Te lo he dejado con las lentes Vamos a hacer la clase de Krillin Te lo he dejado con las lentes Te lo he dejado con las lentes ¿Quieres saber cuánto tiempo va a hacer mañana? ¿Qué tiempo va a hacer mañana en Ciudad Cautón? Si... Bueno, es fácil la hermandía, precioso ¡Ey! Vale, vamos allá Bueno, ahora son dos Ahora están cerquita Uno está aquí al lado Un minuto está ahí enfrente ¡Se llama Pepero! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llama Pepero, tío! ¡Pepero es del PP, tío! ¡Ah, mierda! Le da a saltar sin querer ¡Ey! ¡Ey! Aquí no se puede saltar Dice que hay que dar espacio con cada espacio Pero Pero vamos, yo creo que es imposible Ahora este Ah, no está ahí Vale ¡Ey! ¡Oh! A mí me viene mejor, ¿eh? Comprar con medallas TP ¿No? ¿Puedo comprar cosas con medallas TP? Tengo 24 medallas La catanella a ver ¡Oh! ¡Peluca de lleno! Pluma de Kaito El gorro de mimbre Ahora lo estoy insistiendo Vale, vamos a seguir Vamos a ir al siguiente punto de entrenamiento Oh, bueno, no Vamos a hacer las secundarias De que estamos Bueno, no Primero vamos a hacer lo del Lo del patriarca otra vez Greetings Greetings El juez de Freezer atacó con 4 extraordinarios poderes malignos Toma, a la fuerza Ginju Con dos cojones De hecho Lo siguiente de la saga De historia Será la fuerza Ginju Seguramente Te bracelet La fuerza No 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 Uh, se ha hecho un buffo Cabrón Vale, fuera 21, no está mal ¿Estás bien? Please hang in there I can't do anything to help I can't do anything I can't do anything Here come Here come ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así me cargo yo a la Forza Gintry solo. Vale, vamos allá, a comer las bolas. Vamos a tocarle los cojones al dragón. Vamos a tocarle los cojones. Siempre es el mismo escenario, ya podrían cambiar. El planeta Namek prácticamente solo tienen este escenario, no tienen otro. Vale, ahí veo a la quinta. Nos falta una. Quiero estar abajo del agua. Vale, se acabó. No olvides de tu entrenamiento. 12.000 puntos. He subido dos niveles de golpe. 12.000 puntos de una atacada. Madre mía. Hay un evento en la Corporación Cápsula. Que conseguimos de tener su destrucción. Todo gracias a ti. Sigue así. Qué grupo de perdedores. Vamos a mejorar los atributos. En este caso son 3, 6 y 3. Vamos a mejorar los atributos. Vamos a la Corporación Cápsula. ¡Gracias! Oh, Mejita quiere algo. Podrán haber venido a los inventos de Boomba. ¿Por qué tienen que ser tan escandalosos? Parece que algunos de ellos pueden usar el Ki. Aunque ninguno de ellos es difícil de enfrentar. Aún así, eres una mejora marginal en esta muchedumbre. Eres bastante fuerte para ser un terrícola. Con tanta fuerza, ninguno de los otros terrícolas será capaz de satisfacerte. Ven y entren a conmigo si tienes un minuto. ¿Qué dices? Ningún guerrero de verdad dejaría pasar la oportunidad. Deberías estar contento. Venga. Finalmente te has decidido. Espero que estés listo y bien. Considera un calentamiento. Pero no permitas que eso se evite que des tu máximo. Tu determinación es admirable. ¿Pero qué hay de tus habilidades? Vamos a averiguarlo. Vamos a ver si hay un combate con Bellita. A ver si… El combate es fácil. Venga. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Este sí que sabe pelear bien, me he engañado. ¡Guau! ¡Estás realmente algo más! Un traje de entrenamiento CC. A ver, ¿qué da ese traje? Y ahora hay un evento en la que se invocaciones desde la nave especial de Grise. ¿Por qué será tan difícil encontrar al menos a una persona que pueda soportar mi entrenamiento? ¿De verdad eres un terrícola? ¡Tienes mucho potencial! Repitamos esto otro día, hasta entonces sigue entrenando. Me baja el Ki y me sube las super ráfagas de Ki. Bueno, el Ki tampoco lo necesito tanto, entonces es algo asumible. Joder, el traje es el mismo. A ver, vamos a hacerlo de Yancha. A ver, vamos a ir al distrito vacacional. A ver, el Yancha al marica, a ver dónde lo lanza. A ver, dónde lo lanza. Cinco. Vale, hay que buscar cinco. Una. Espero que esto no sea un coñazo, porque como sea un coñazo lo va a hacer su madre. Bueno, yo aún no puedo volar, así que me tengo que ir con el vendedor de transferencias. Yo a ver ahí en medio. Aquí hay otro. Ah, no, no es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Entonces, yo lo que voy a hacer. Probablemente la primera vez, el granja, que hay que ir al paciente. No, 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 no. Lo que voy a hacer. Bueno, no, no. No, no, no. Serán aquí el tiempo. Todas las 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 ke unas 30, Bueno, son relativamente fáciles de encontrar Cuatro Y cinco, vale Ha sido rápido Vale, me dan medallas Y luego lo puedo gastar Pez gigante por dos Comida para Majin Buu Nunca me viene mal Vale, cápsula de aura Bueno, a ver, vamos a ir Se va a hacer eterno, eh La verdad, es que se va a hacer eterno Eh... Casa de Mr. Satán Los Saiyaman No Gran Saiyaman 3, te estábamos esperando Sí, Gran Saiyaman 3, te esperábamos Ay, estos tipos Bueno, parece que no has bajado a la marcha con respecto al entrenamiento, ¿no? Creo que no me defraudarás La justicia en tu corazón es real, estamos muy orgullosos Parece hacer las cosas un poco más interesantes, diseñamos un régimen de entrenamiento solo para ti Si logras completar esta sesión especial, significa que has progresado mucho en el camino para convertirte en héroe ¿Estás preparado a Gran Saiyaman 3? Ha llegado la hora de que asumas el papel de Gran Saiyaman 3, pero ten cuidado, no tenemos ninguna intención de hacértela fácil El mal no perdona, y nosotros tampoco, tienes que ir con todo si quieres ganar Quizás te... quizás sientas que es demasiado, pero es todo por tu bien Estamos convencidos de que puedes hacerlo, entonces, ¿estás preparado a Gran Saiyaman 3? Esta vez no están aquí para ayudarte, así que tendrás que dar tu mayor esfuerzo Y sale interrogante No sé si será un enemigo aleatorio Si serán ellos Héroes contra patrulleros Derrota a todos los patrulleros Ohhhh A defender of justice Ais you ever higher That's my opinion And since you're a defender of justice You'll be joining us We'll help you overcome all of your prices weaknesses Get out of the box ¡Joder, macho! Bueno, vale, se ha comido en el tramo final. ¡Joder, macho! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿dónde está que queda? Si no la voy a pasar a la herida Es una humana ¡Suscríbete al canal! I need to pull out for a bit That does it for our slurring session How was it? Keep that up And we'll win again next time Awesome Wow, there's no way I can match that Vale Ya iremos a la nave de Freezer And we'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time